Hola, buenos días. Otra vez, un segundo vídeo para presentar la evolución política de Francia desde 1945. Estamos en la primera etapa, restaurar la república y reconstruir el país, tarea del gobierno provisional de la república francesa y de la cuarta república. Y pasamos al balance de la república, de la cuarta república, que es una república que no tiene una imagen muy positiva en la opinión francesa. Lo vemos con la frase del escritor François Moria que dice La quatrième república doit, por una larga parte, la suite ininterrompue de su desastre y de su ridicule fin a un personnel politique mal preparé, que no había hecho su clase. Así que habla de desastres, habla de un fin ridículo. Bueno, es una denuncia violenta de esta república. Y vamos a ver lo que fue, concretamente, esta república. Vamos a ver si fue un régimen positivo o no, en qué medida fue positivo o negativo. Primero, tenemos que precisar que la vida política de la cuarta república fue una vida política tan agitada como la de la tercera república. 23 gobiernos se suceden entre 1946 y 1958. Claro que eso significa una inestabilidad gubernamental importante y, pues, el sentimiento de que nunca hay gobierno en Francia cuando un problema se presenta. Lo que explica esta inestabilidad es el sistema de elección, es el escrutinio proporcional plurinominal, que en francés llamamos escrutin de liste a la proporcionale. Es un sistema que permite expresar mejor las diferentes opiniones de los franceses, con quizás más partidos, pero eso impide la llegada a la asamblea nacional de un partido que tendría la mayoría absoluta. Así que eso impone coaliciones, negociaciones, acuerdos entre partidos diferentes, con ideas diferentes y, claro, en caso de desacuerdo, la mayoría estalla y el gobierno tiene que dimitir. Es una situación, pues, compleja y esta vida política de la cuarta república conoce varias etapas, fases diferentes. La primera etapa, después de la dimisión de De Gaulle, la primera etapa y de la aplicación de la cuarta república, la primera etapa es el gobierno apoyado por una mayoría de izquierda, una mayoría amplia, una mayoría basada en tres partidos, por eso hablamos de tripartismo, en francés le tripartisme, es un periodo en el que están en el gobierno ministros, comunistas, socialistas y también del movimiento republicano popular. Es una amplia mayoría centrada en la izquierda que está en el poder y esta mayoría explica, por ejemplo, la elección del primer presidente de la república, de la cuarta república, Vincent Riol, que es socialista. Pero, rápidamente, este tripartismo está en peligro por la guerra fría. En esta caricatura vemos al gobierno francés, con el gobierno británico, frente al tío Sam, que representa a los Estados Unidos, el tío Sam, que está aquí con bolsas, grandes bolsas de dólares, y lo que pasa es que, efectivamente, Francia tiene que erigir un bando. Y los ministros comunistas fueron, entonces, excluidos, excluidos en mayo de 1947 por oponerse a la guerra en Indochina. El ejército francés lucha contra comunistas, así que se oponen a este conflicto. Y, además, para obtener la ayuda del plan marchal, era preciso expulsar del gobierno a los ministros comunistas. Por eso, los comunistas entraron en la oposición en aquel momento y apoyaron la agitación social que sufrió Francia en 1947-1948 con huelgas masivas y hasta actos de sabotajes. Por eso, es un periodo difícil para la república. Estalla el tripartidismo. El Partido Comunista ahora es un partido de oposición. Una otra oposición aparece, una oposición poderosa. Lo vemos aquí con la Asamblea Nacional elegida en 1951. Pues en la izquierda tenemos el Partido Comunista y en la derecha tenemos algo nuevo que se llama el reagrupamiento del pueblo francés. El rassemblemento del pueblo francés. Se trata de un movimiento, no de un partido, porque un partido es algo que divide. Aquí se trata de reunir a los franceses, los franceses que están de acuerdo con De Gaulle y que quieren un nuevo régimen. Este regrupamiento constituye entonces una segunda oposición en la derecha. Y por eso, para gobernar, se reúnen los partidos que están a favor de la Cuarta República y a favor de la política que los gobiernos en aquel momento aplican. Estos partidos se reúnen y esta coalición se llama la Tercera Fuerza. Agrupa más o menos a los moderados, al centro, centroizquierda, centroderecha. Y en este contexto hasta tenemos gobiernos, por primera vez, dirigidos por hombres de derecha. Así llega a la presidencia del consejo un hombre de derecha que se llama Antoine Pinay, que es un político famoso porque estabilizó el franco francés, que tenía dificultades, porque creó también el salario mínimo interprofesional garantizado, el SMIC, antepasado del SMIC, salario mínimo que conocemos hoy en día. Y además propuso a los franceses un préstamo de Estado, que era una buena manera de ahorrar dinero y un préstamo muy seguro porque lo garantizaba el oro. Y por eso esta renta Pinay, por eso este préstamo de Estado tuvo mucho éxito en la población y hace que hasta hoy en día es bastante famoso este hombre. En aquel periodo podemos precisar también que fue elegido el segundo presidente de la república que se llama Rene Cotí y que fue presidente hasta el final de la dicha cuarta república. Pues una vida política compleja, hecha de negociaciones, basada en coaliciones y este sistema tiene pues una consecuencia, 23 gobiernos diferentes, como lo decía, lo que da la imagen de un régimen profundamente ineficaz que siempre está en situación de crisis y que en el momento más grave, más serio, pues nadie puede tomar decisiones por una crisis en el gobierno. Es lo que provocó votos de protestas en aquella época y lo que hizo el éxito de un político que se llama Pierre Pouillard que ha creado un movimiento que se sitúa en la extrema derecha y que se llama la Unión de Defensa de Comerciantes y Artesanos. Vamos a ver sus ideas. Aquí tenemos el texto de un cartel electoral, lo dejé en francés y resumé más o menos la doctrina que llamamos en Francia Poujadismo. Si vous êtes satisfait de vos élus, si vous vous résignez à la décadence, à la ruine et à la servitude, restez chez vous ! Mais si vous n'acceptez pas que la France devienne le pays des immatriculés, si vous vous révoltez contre la tyrannie des irresponsables, contre l'étranglement fiscal, contre l'exploitation de l'homme par l'homme, réveillez-vous ! Contre les trusts apatrides qui vous ruinent et vous asservissent, révoltez-vous ! Vous savez que nous vomissons la politique et ses professionnels, confiez-nous la mission d'imposer la réunion des États généraux. Ouvriers et employés au salaire de famine, commerçants et artisans écrasés par le fisc, producteurs de la ville et de la terre, hommes et femmes des professions libérales, fonctionnaires, vieillards abandonnés par la société, jeunes inquiets de votre avenir, comme vous, nous voulons la justice. Justice fiscale pour les contribuables, justice sociale pour les travailleurs, et pour les traîtres, justice militaire. Sortez, les sortons ! Un texto, entonces, muy interesante, porque denuncia a todos los políticos como profesionales de la política que no se preocupan por los problemas de verdad y por los sufrimientos de la población. Por eso podemos hablar de antiparlamentarismo. Es también algo que podemos llamar populismo porque reúne a todos los descontentos y dice a los descontentos pues que entiende su sufrimiento y que tiene soluciones. Que al fin y al cabo los políticos son traidores, que habría que juzgar y que Pujat y sus partidarios tienen la solución. Este movimiento tuvo cierto éxito, lo vemos en la Asamblea Nacional elegida en 1956, ya que tienen 42 diputados, ya que... Sí, tienen 42 diputados y lo interesante que podemos notar es que entre estos diputados entra en la vida política un joven, un muy joven político que se llama Jean-Marie Le Pen. Es el principio de una larga carrera política. Entonces, tenemos una primera acusación contra la Cuarta República. Es la acusación de ser un régimen inestable, ineficaz. Podemos responder que la inestabilidad en realidad tiene un aspecto limitado porque existe una estabilidad de las administraciones, en los ministerios, los funcionarios siguen trabajando y también una estabilidad de los ministros. Es verdad que los gobiernos cambian a menudo pero los ministros a menudo son los mismos. Un ejemplo. Robert Schumann, ministro de Asuntos Exteriores, que es uno de los artesanos de la Constitución Europea, uno de los padres de Europa, fue ministro de Asuntos Exteriores de 1946 hasta 1953. Así que tenemos una política continua en aquella época. Además, el presidente de la República actúa como un árbitro que está presente y los cambios de gobiernos no impiden la recuperación económica y la modernización del país. El país se reconstituye, se reconstruye con la Cuarta República, se acaba con el racionamiento durante la Cuarta República. La construcción europea empieza también con la Cuarta República, pues a pesar del fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, se establecen también las bases de la tecnología nuclear. El programa militar nuclear francés empieza en la época de la Cuarta República y se prepara mucho la autonomía de las colonias de África Negra con la ley Marcos de Fer que ya conocéis en 1956. Así que existe una obra notable de esta Cuarta República. Sin embargo, es verdad que esta República sufrió una debilidad mayor la gestión de la descolonización. La descolonización fue fatal a la Cuarta República. Y en especial, la guerra de Indochina desempeña un papel debilito mucho a los gobiernos. Lo sabéis, en Indochina pasa una guerra entre las tropas francesas, por un lado, y los hombres de la guerrilla de Viet Minh. Por otro, ayudados por la República de China Popular, se organizan negociaciones en Ginebra, se organiza la Conferencia de Ginebra que tiene que solucionar este conflicto. Francia quiere estar en posición de fuerza en estas negociaciones y por eso el ejército decide organizar lo que piensa ser una trampa para el Viet Minh. es decir, que instalan fuerzas importantes en la cuenca de Ginebra que se sitúa en una zona estratégica, en una zona que amenaza la ruta O Chi Minh. Entonces, los franceses están en un lugar que puede ser, es una posición que puede ser peligrosa para el Viet Minh. y entonces el objetivo es atraer a los hombres del Viet Minh en una batalla abierta en la que los franceses piensan ser mucho más fuertes y piensan entonces poder obtener una victoria y estar en posición de fuerza en las negociaciones de Ginebra. No pasó como previsto. Los franceses pues se instalaron en la cuenca de Ginebien Phu con verdaderas fortalezas que llevan nombres de mujeres. Lo que no habían previsto es que el Viet Minh se había vuelto ejército de verdad con una artillería muy poderosa con la que pudieron asellar la posición francesa en Ginebien Phu y la consecuencia es una derrota militar el 7 de mayo de 1954 cuando los últimos defensores de la posición de Ginebien Phu tienen que rendirse. Y claro que es un choque para la opinión que hasta este momento no se preocupaba mucho por lo que pasaba tan lejos de la metrópoli y eso provocó una crisis gubernamental como lo podéis imaginar y la llegada al poder de un nuevo presidente del consejo que se llama Pierre Mendes France. Poco a poco nos acercamos a los últimos años de la Cuarta República y vamos a ver cómo en este contexto de descolonización de guerra colonial vamos a ver cómo muere una república como la Cuarta República. Lo primero que podemos decir es que esta república no muere sin luchar y es lo que pasa con un presidente del consejo que se llama que vemos aquí que se llama Pierre Mendes France y este presidente del consejo es interesante porque intenta renovar la forma de gobernar intenta gobernar de una forma eficaz en el marco de la constitución de la Cuarta República y esta lógica es lo que llamamos el mendecismo. Aquí tenemos un fragmento de su discurso de investidura en la Asamblea Nacional es el discurso en el que presenta su programa para obtener el voto favorable de la Asamblea. ¿Qué dice? Le plan d'action de mon gouvernement comportera trois étapes. Premièrement, avant le 20 juillet, il s'efforcera d'obtenir un règlement du conflit d'Indochine. Deuxièmement, à ce moment au plus tard, il vous soumettra un programme cohérent et détaillé de redressement économique et demandera les pouvoirs nécessaires pour le réaliser. Enfin, et toujours avant les vacances parlementaires, il vous soumettra des propositions qui vous mettront en état de prendre vos décisions sans nouveau délai sur notre politique européenne. Il est entendu encore une fois que si, à l'une de ses étapes successives, je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif fixé, mon gouvernement remettra sa démission à M. le Président de la République. Le gouvernement sera ce que seront ses membres. Je ferai appel, si vous me chargez de le constituer, à des hommes de caractère, de volonté et de foi. Je le ferai sans aucune préoccupation de dosage. Il n'y aura pas de ces négociations interminables que nous avons connues. Je n'admettrai ni exigence ni veto. Le choix des ministres en vertu de la Constitution appartient au Président du Conseil, investi et à lui seul. Le discours doble investidura. Efectivamente, los presidentes del Consejo anteriores se presentaban en la Asamblea Nacional para tener la investidura como presidente del Consejo y después se presentan otra vez con su gobierno para obtener una investidura para el gobierno. Pierre Manet-France vuelve a la letra de la Constitución y solo pide la investidura como presidente del Consejo y después decide quién estará en su gobierno como ministro. Así que no acepta negociaciones entre partidos, quiere ministros que él designó. Y esto es un cambio con las tradiciones. Segundo punto interesante, tiene un programa muy preciso y se compromete, significa que si no funciona si es un fracaso, dímite. Y es también algo nuevo. Además, empieza a explicar su política el sábado por la tarde en la radio porque considera que los ciudadanos tienen que saber lo que hace el gobierno y cuál es la política. Considera que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. ¿Cuál es el resultado de su política? Pues podemos decir que el balance fue desigual. Conoce éxitos, como los acuerdos de Ginebra el 20 de julio de 1954 para Indochina. Entonces su primer punto se realizó. Algunos dicen que se puso en situación de debilidad en las negociaciones precisando una fecha límite, pero llegó efectivamente a un acuerdo. Prepara la independencia de Túnez y eso da miedo a muchos que piensan que va a liquidar el imperio colonial. Tuvo también que enfrentarse con los atentados en Algeria de la famosa Toussaint Rouge. Tuvo también que enviar tropas a Algeria y sus tentativas de reformas no cambiaron la situación. Y la verdad es que frente a tensiones cada vez más fuertes, sobre todo en el caso algerino, su frágil mayoría estalló y su gobierno cayó el 5 de febrero de 1954. Entonces no actuó siquiera un año. Fue una experiencia breve, pero una experiencia interesante con un presidente del consejo que espera mostrar que esta república puede ser fuerte y eficaz. Como lo decía, lo que pasó es que la cuarta república fue víctima de la guerra de Algeria. Afronta una crisis muy seria que habría podido provocar una guerra civil y es verdad que poca gente podía esperar solucionar este conflicto. Es algo de verdad muy difícil. No voy a resumirlo otra vez porque ya lo hemos estudiado. Solo voy a recordar que empezó la guerra de Algeria el 1 de noviembre de 1954 con una serie de atentados. La reacción del ministro de Interior fue declarar que Algeria es Francia. Es lo que dijo entonces François Mitterrand, que era ministro de Interior. Es un gobierno socialista en 1956 que vota poderes especiales, que aumentó muchísimo el número de soldados, que envió a los jóvenes del servicio militar. Y entonces, en aquel momento, se empezó el ciclo de la violencia y de las torturas. No se encuentra solución. Por eso el gobierno fue censurado en mayo de 1957. Otra crisis debilitó al gobierno de Mollet. Se trata de la crisis de Suez, donde los británicos y los franceses fracasaron. Y eso muestra la pérdida de potencia diplomática y militar de Francia. Un presidente del Consejo Nuevo fue designado y a parecer favorable a negociaciones con el Frente de Liberación Nacional de Algeria. Y eso provocó, en Ángel, el 13 de mayo de 1958, una verdadera insurrección popular. Y la creación de un comité de salud pública, un comité de salvación pública, dirigido por el general Massou, el que dirige las tropas en Ángel. La situación aparece muy seria. Porque todo parece listo para un golpe de estado. En efecto, 11 días más tarde, tropas de Algeria desembarcan en Córcega y se habla de una llegada de paracaidistas en París. Pues se habla de golpe de estado militar. La situación parece muy, muy seria. Y por eso, el presidente de la República, Onekoti, las principales fuerzas políticas, entran en negociaciones con el general de Gaulle. El general de Gaulle, que se declara listo para asumir los poderes de la República. Y de Gaulle aparece como la solución que evitaría el golpe de estado militar, que evitaría la guerra civil. Y, por eso, de Gaulle recibe el 1 de junio de 1958, la investidura, como presidente del consejo. Recibe, al día siguiente, plenos poderes durante seis meses, así como la misión de redactar una nueva constitución. Todo eso aparece más o menos legal, pero muchos piensan que en realidad todo eso es un golpe de estado. Y así murió la Cuarta República por su incapacidad para resolver la crisis argelina. La población está preocupada, se puede imaginar, los periodistas también, y en una rueda de prensa de Gaulle tiene que precisar que no quiere ser un dictador. Y son frases muy famosas y por eso las vamos a escuchar. Sin embargo, tenemos aquí otro dibujo de Jean Eiffel que expresa esta preocupación. Se piensa que como la Primera República fue matada por Napoleón, como la Segunda se acabó con el golpe de estado de Napoleón III, como la Tercera República murió con el poder y el estado francés del Mariscal Pétain, la Cuarta República podría acabar con una especie de golpe de estado legal del general de Gaulle. De todas formas, en 1958 el general de Gaulle vuelve al poder y en otro episodio veremos cómo el general de Gaulle asienta la Quinta República, es decir, la nuestra. Y se acabó la misa por hoy.